pues Beatriz Paredes soltó la sopa y es que en una reciente entrevista acaba de señalar que todo el proceso interno de PAMPRI y PRD para elegir a Xochitl Galvez fue una absoluta y total farsa y que realmente los que eligieron a Xochitl Galvez no fue ni siquiera Claudio X González fueron intereses muy altos y que ellos decidieron a una payasa aparte de la servidumbre que así la ven a Xochitl Galvez en lugar del proyecto que ella encabezaba que es finalmente era un proyecto de centro izquierda en donde bueno buscaba Beatriz Paredes pues buscar aquellos que estarían un poco más enojados PRIistas que habían votado por López Obrador 2018 y ahorita podrían tal vez votar por él por el PRI de nuevo pero que al final no funcionó decidieron las élites otra cosa y fin otra vez regresa pues este pleito épico entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez y es curioso porque la verdad es que ambas son mujeres ambas tienen raíces indígenas o cuando va a Xochitl así lo dice sin lugar a dudas Beatriz Paredes es alguien que no lo ha sacado ahorita desde hace tiempo ella este es parte de sus atributos pero en la pre campaña si fue muy claro evidente la pues sí preparación y capacidad que tiene Beatriz Paredes en el discurso en sus ideas en sus propuestas que pueden ser muy PRIistas pero la verdad es que tiene cosas muy válidas y la total risa y burla que fue la campaña de Xochitl Galvez que sigue siendo como es ahora una total ignorante en prácticamente todos los temas de campaña entonces que pasó bueno pues hace unos días bueno ayer sale un podcast en donde revela Beatriz Paredes como se dio el proceso interno como todo fue una farsa finalmente gente de muy alto nivel decidió de muy alto nivel de Estados Unidos sin lugar a dudas y de grandes intereses y al final decidieron por la payasa Xochitl y lo traigo a colación porque es evidente que al final del día un hombre decidió sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial porque no te consultaron no, no, no no me informaron pero no creo que haya decidido él no ah no están hablando claro de Claudio X González no yo creo que este es un tema de grandes intereses yo no pienso que la política sea un asunto te insisto de carácter individual yo pienso que cuando ya se encuentra uno en las hay como estadios de la política ok entonces está los subsuelos de la política los inicios de la política la política y luego las grandes ligas en las grandes ligas este es un tema de de grandes intereses mi apuesta cuando decidí participar en el proceso interno era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato en este caso una candidata pero hubiera apostado igual por un candidato de centro izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro o de centro derecha funcional competitivo competitivo funcional competitivo porque desde mi perspectiva el electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado y ese electorado que no comparte la propuesta de la 4T va a votar en contra de la propuesta de la 4T pero hay un electorado en duda que desde mi perspectiva es más progresista que conservador y desde esa lógica desde mi perspectiva estratégica era mejor un candidato o una candidata de centro izquierda por eso me postule esa era mi apuesta analítica y por la hipótesis de que muchos priistas votaron en 2018 por Morena y que probablemente una parte de esos priistas votaran si yo era la candidata de la alianza nuevamente por la alianza no fue suficiente mi argumentación no fue suficiente este análisis no pesó lo suficiente en quienes estaban incidiendo entonces es una apuesta que puse sobre la mesa trabajé por ella presenté mi perfil lo que yo consideraba mis ventajas competitivas mi visión analítica del ejercicio del poder y se optó por otra lógica una lógica más mercadotécnica una candidatura más fresca menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional se pensó que es una opción más atractiva en el fondo fueron estos dos modelos ese es lo demás es anécdota pero en esa anécdota tú cómo afrontas o sea al final decidieron las grandes élites que no es Claudio X González menos Césarito sino finalmente es ni siquiera es en México en Estados Unidos por una payasa alguien que finalmente pues supuestamente porque eso también quedamos en este supuestamente iba a ser un mejor producto chatarra aunque realmente salió muy mal muy puque o sea una candidata fresca como Xochitl que o sea que provoca risa la gente se burla ella misma los chicles los pone debajo de las mesas y de las sillas pues la verdad es que que jodidos están creo que el análisis de Beatriz Paredes es muy bueno o sea hay que reconocer que esta señora si tiene pues una visión estratégica de las cosas donde dice mira la verdad es que los antiamblo hay los antiamblo y esos van a votar en contra de López Obrador punto eso cualquiera puede ser candidato de esos pero hay una sector gris que y bien dice priistas que tales votaron por López Obrador igual hubiera sido ella esos priistas habrían votado por Beatriz Paredes ahí me jalo algunos y bueno también gente de la izquierda progresista que diga bueno pues que Obrador al final pues estuvo bien pero la verdad es que algunas cosas no me gustaron ¿no? podría tal vez convencerlos yo creo que sí creo que hubiera sido una candidata mucho más competitiva además claro ella Beatriz Paredes sí tiene cerebro materia gris no cuando menos para ser una mejor opositora pero más puede haber aclarado a Sheinbaum pero revela que al final todo esto fue una gran simulación del PRIAN es que también ya mucha gente se olvida de esto los medios de comunicación etcétera y tan fue simulación que miren un año antes acuérdense este es el acuerdo de Marco Cortés el que el mismo reveló firmado por Marco Cortés y Alito Moreno un año antes ya había decidido que iba a ser panistas iban a decidir la presidencia el PRI conducirá y siglará la gubernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023 mientras que el PAN siglará y conducirá los procesos 2024 de la presidencia y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o sea este era el principal acuerdo y después ahí se repartieron los distritos y toda la cosa pero ya se habían dividido o sea Beatriz Paredes también llegó un momento en donde seamos honestos ella no iba a ganar sin embargo al final están intentando hacer pues cosas este ya que está Xochitl Galo es bueno lo he perdido lo he encontrado y ahora lo que están intentando es meter a los porque de repente llegaron los españoles creen ellos no hay la percepción de que la ultraderecha española pues es muy buena para ganar elecciones por ejemplo la ultraderecha española supuestamente ayudó a ganar a Bolsonaro en Brasil hace seis años bueno ahorita ya perdió pero también a Meloni en Italia la ultraderecha igual española también ahí ayudó de una manera a ganar en Paraguay a ganar en Uruguay a ganar en Ecuador cuando menos este en Ecuador en Perú bueno el golpe de estado entonces dicen bueno pues estos son los buenos golpistas y entonces ¿qué pasa? pues Vox rellega de urgencia a México y entonces a pesar de que Vox reconoce que Xamón es favorita de todos modos ellos llegan a ofrecerle apoyo ¿no? el partido Vox le ofreció apoyo a Xochitl para lograr estrategias y liderazgos reconociendo que sí Xamón es la clara favorita para ganar las elecciones porque tienen un sólido respaldo popular entonces llega Vox a México después de que bueno pues Pedro Sánchez no hizo nada no hizo nada Felipe VI y bueno ahora mandan a el brazo electoral de la ultraderecha hoy el presidente López Obrador habló sobre ese tema el hecho de que Vox llegue a México y dijo que bueno nos van a echar la mano supe que un grupo afín a el bloque conservador de México igual porque a veces dicen derecha extrema derecha no, 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 no es una nada más son iguales más que unos son más francos y otros son más hipócritas es un solo bloque no hay matices dicen que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a ser también guerra a sus qué bueno, ¿no? porque nos van a seguir ayudando otro día me estaban contando de que ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento de la transformación son los que están de asesores de nuestros adversarios porque nos ayudan mucho pero bueno ni modo que yo termine de asesor de consejer del bloque conservador eso sí, ¿no? hasta allá no vamos a llegar sí y es que tiene razón la verdad es que lo que ha hecho la ultraderecha la guerra sucia los bots narcopresidente el reportaje de New York Times únicamente ha consolidado la preferencia a favor de Claude Zimbabón a favor de Morena ha aumentado la aprobación de López Obrador porque en México la verdad es que estas estrategias golpistas se regresan muy fuerte un efecto boomerang que quede claro que no pasa en todos otros demás países sino claro que hubieran cambiado las estrategias no son tontos pero es que en otros países domina mucho la desinformación en otros países no hay redes sociales tan importantes como en México o sea en México es el propio presidente López Obrador el que las impulsa las lidera vaya es el streamer más popular en habla hispana y muchos vamos atrás de él ha creado él mismo alentado esto en otros países no en otros países nunca ha habido el interés de hacer poderosas grandes importantes las redes sociales y por lo tanto sigue el viejo modelo de los medios nacionales de comunicación que domina la información y entonces ahí viene la extorsión de la desinformación de una manera brutal pero además sin contrapeso aquí también hay una gran distorsión de la información pero hay un contrapeso muy importante las redes la mañanera eso no existe en Argentina eso no existe en Brasil no existe evidentemente en España no existe realmente nada México es un país en ese sentido de vanguardia es un gran ejemplo y supongo ojalá espero que haya este algo un desarrollo tal vez había otros modelos por ejemplo Venezuela Rusia Irán ellos decidieron en un modelo de crear agencias de noticias internacionales exitosas si RTF es muy exitoso Telesur también el problema es que siendo finalmente agencias de noticias y televisoras pues son sujetas a sanciones y entonces sucede que RTF un día la sacan de todos lados y ya no tienen la misma influencia pero en redes sociales no es tan fácil es mucho más difícil y más influyendo en un país como México entonces ahí sí las cosas por cierto Xochitl Galvez tiene un plan la verdad es que aquí ven aquí el INE tiene que prender las alarmas porque tiene un plan de meter 200 millones más a la campaña pero de quién quién sabe dónde probablemente este es el tema Vox le va a meter 200 millones en la campaña este de bueno pues dinero pues extranjero y es que miren esta nota Xochitl confirmó que el PAN aportará 80 millones de pesos más a su campaña porque qué sucede Xochitl tiene rato que se ha quejado de que no tiene dinero y entonces sucede que en el acuerdo original del convenio de coalición acordaron pues pristas y panistas aportar pues como 300 millones de pesos cuando el tope para ser candidata presidencial es de 600 millones de pesos o sea Xochitl solo iba a tener la mitad del financiamiento 300 millones a pesar de que el PRI y el PAN tienen este año 3 mil como 500 millones de pesos entre ambos le iban a dar menos del 10% fíjense ustedes menos o bueno el 10% del financiamiento total solo a la campaña presidencial de Xochitl así de tan poca fe tienen en Xochitl entonces convenció que le dé el PAN 80 millones así que ya no van a ser 300 van a ser 380 millones y quieren que Alito les dé otra lana honestamente Alito no les va a dar nada pero vamos a que queden 400 millones pero todavía falta 600 es el tope entonces dice Xochitl Galvez que quiere una aportación voluntaria para que le pongan o recaude 100 a 200 millones de pesos adicionales la pregunta es quien le va a dar a Xochitl Galvez 200 millones de pesos digo los partidos tienen dinero público pero quien le va a dar a Xochitl Galvez 200 a poco de 10 en 10 le va a recaudar a Xochitl Galvez 200 millones de pesos aquí estamos viendo la tranza ¿dónde va a salir el dinero? no, no de México si no se les saldría el PRI o el PAN ahí tienen el dinero va a salir del extranjero es lo que está intentando hacer Xochitl Galvez una triangulación de recursos internacional una de las mayores delitos electorales que he visto y aparte telegrafiado lo que nos está diciendo Xochitl Galvez 200 millones del extranjero quiere meter y esto es un verdadero escándalo porque solo por eso Xochitl podría ir a prisión solo por eso el PAN y el PRI le recortarían el registro porque si algo es verdaderamente grave es que el dinero extranjero entre una campaña presidencial ¿no? o sea un poco con el caso Odebrecht pero peor porque aquí cuando me da el caso Odebrecht fue un acuerdo con una empresa brasileña y después te dio un contrato y bueno a ver como lo hacemos pero en este caso va a ser una transferencia directa a las cuentas de campañas de Xochitl Galvez peor mucho peor bueno amigos eso es todo hasta luego